¡Ey, yey, yey! ¿Cómo va, bro? Con usted, Christopher Paul Uckerman Guillermo Rosas y todos los, no sé cuántas siete mil personas que están conectados aquí pues de aquí después ¿Cuántas? Más de ocho mil quinientas personas conectadas Pues qué gusto saludar a todos los que están aquí conectados en este post-show, que la verdad ¿Cómo te sientes, bro? Después ya de todo esto, estos días que han pasado ¿Cómo te sientes tú? Pues más bien ¿Cómo te sientes tú? Tú empieza Tú empieza, tú dinos cómo te sientes Pues mira Aquí que están todos conectados, puedo hablar por mí y por también mis otros compañeros, la verdad muy contentos Fue una experiencia maravillosa poder estar con todos, de verdad fue No lo hemos hablado desde que pasó el show y ha sido algo Ha sido algo increíble después de tantos años de no estar juntos Ha sido una experiencia en estos tiempos tan difíciles que está viviendo la gente y que nos terminan tocando a todos, ¿no? A mí y también a mis otros compañeros Fue una conexión muy diferente a la que hemos vivido Tal vez si hubiéramos hecho este concierto en otros tiempos sería diferente pero por lo mismo para nosotros fue muy fuerte ver la reacción de la gente de cómo la gente la ha estado pasando muy mal porque nos escribían antes y después del show emocionalmente mucha gente le pega mucha gente tiene miedo pero la gente tiene una esperanza y creo que nos incluimos todos puedo hablar por Ani por Chris por Mai ese show nos dio mucha vida a los seguidores les dio una esperanza les dio les trajo paz a muchos y y ver ahora el post después del show que ve uno en el mundo todavía lo que está pasando en los Estados Unidos bueno, lo que lo que lo que comenzó a suceder allá y todo esto y es fuerte es fuerte lo que sigue pasando en el mundo y es eso lo que pensaba es como este concierto fue una esperanza tanto para los seguidores tanto para nosotros de poder estar juntos en amor y olvidarnos un poco de lo que está pasando en el mundo y pues eso o sea la verdad agradecer a todo mundo ojalá si era todo esto que más sería que padre podría hacer que se reactivaran los conciertos y tal vez hablar con los demás compañeros y poder hacer conciertos en cada país no sé hacer como 3, 4 conciertos en Brasil en España este no sé qué bonito sería eso poder realmente poder estar con todos los seguidores ahora que se reactive esto poder hablar con Anny con Chris y Mike que ahorita andan en todos sus rollos también y poder hacer unos cuantos conciertos en todo el mundo creo que sería algo mágico después de tanto tiempo ¿no? y además de que ahorita pues este evento virtual fue todo un reto para bueno para ti más que para cualquier otra persona para todo el equipo y se logró logramos ¿no? a pesar de los tiempos a pesar de tales los errores que pudo haber tenido el show que pues bueno es algo muy nuevo para todos pero en general la gente muy ilusionada y muy contento con lo que se vivió todos queremos más cosas queremos ¿no? queremos más entretenimiento y a ver qué nos depara yo como te he dicho muy positivo con todo lo que está pasando en el mundo son cambios que vengo también sintiendo tiempo atrás pero pero contento de que pues al final alguien tiene que estar positivo en estos tiempos y creo que es un poco la responsabilidad que nos toca también ¿no? más allá de de entretener de llevar música a la gente pues también yo siento esa chispa interna de seguir adelante y seguir conectando y seguir haciendo música y pues y pues qué nos depara ¿no? hay que ser positivos y de ahí pueden salir muy buenas cosas pero en realidad la gente ya habla muchísimo yo tiro todo lo que siento pero la verdad la verdad sí la verdad es que fue algo muy fuerte la verdad fue algo muy fuerte fue un reto ¿no? creo que yo el día del show pues sí sí y para todos fue un reto es algo que uno no está acostumbrado a hacer ¿no? cantarle a la cámara en vivo saber que mucha gente te está viendo y no sabes si se cortó la transmisión no sabes lo que está pasando en ese momento en el que estás cantando no sabes es una experiencia muy diferente sí verdad qué qué difícil bueno una qué gusto que lo que viviste te provoque querer hacer un concierto presencial o sea eso está increíble yo creo que es algo que te provocó naturalmente y el que lo digas así tan natural está increíble yo pienso que pues que hay que esperar a que a que haya claridad en la en el mundo de que todos estén tranquilos que los conciertos regresen y obviamente yo sería feliz de poder hacer unos tres o cinco conciertos así uno en Madrid uno en Sao Paulo uno en Río uno en la Ciudad de México uno en Los Ángeles y además pues yo creo que esto si todo sale bien si todo el mundo se acomoda o a principios del 2022 no sé entonces pues Dulce ya podría estar con nosotros que sería maravilloso no este sería increíble este Poncho si no quiere cantar que nos acompañe estaría estaría padrísimo la verdad este entonces bueno yo también comparto contigo o sea esa pues esa ilusión que nos hizo vivir el show a mí me dio muchísima emoción verlos verlos juntos ver lo que estaban sintiendo este independientemente de todo lo que vivimos para llevarlo a cabo o sea como y sobre todo bueno todos pero yo creo que más tú en ese caso creo que que llevaste ahí muy bien la bandera de la organización también en muchas cosas y estoy de acuerdo y lo que pensaba es que es irónico porque y digo muchos seguidores lo saben muchos años atrás yo decía creo que Poncho y yo éramos los primeros que decíamos saben que no ya no queremos hacer más reencuentros porque estamos en otros universos yo musicalmente puedo decir que también pues estoy en otro camino pero es muy curioso porque estos tiempos me detonaron una pues eso es agradecer a todos los seguidores y poder hacer esto también y poder cerrar este ciclo y para mí sería increíble digo si se llegara a ser presencial como dices tú tal vez en un año pues claro que sí lo haría claro que sí haría unos conciertos más con ellos tal vez no toda una gira súper extensa pero lugares muy clave tal vez un lugar con un concierto en Madrid otro en Barcelona otros en Brasil como puntos muy clave además que tú y yo sabemos que no es fácil reunirlos a todos estamos estamos especulando no sabemos si realmente se pueda porque tal vez en un futuro tal vez alguno de ellos no pueda o no pero por lo menos de parte de la mía puedo decirlo por ti también obviamente y por mí estaríamos dispuestos a organizar unos conciertos en los países donde más seguidores del grupo hayan y para cerrar todo este ciclo por última vez tal vez en presencial y no dejarlo virtual esto en dado caso que se pueda si no pues sería un cierre hermoso este que se hizo virtualmente y si no lo haremos presencial si los demás quisieran yo lo que te voy a decir pues contento de trabajar ahora en todo mi proyecto de solista contento de los de los comments de la gente la verdad que para mí es un puede ser muy fuerte porque para mí incluso te lo llegué a comentar antes de de hablar con todos y luego que tú me hablaste también y logramos hacer este evento yo venía con un feeling interno sobre lo que estaba pasando en el mundo y mi propósito y me di cuenta que que mi propósito es hacer música digo nunca he dejado de hacer música pero antes llevaba un proyecto actoral y luego después terminaba ese proyecto actoral y hacía música y ahorita mi llamado llegó muy fuerte musicalmente sentí que di un salto cuántico en el sentido de meterme en la música de sentirlo estoy trabajando la metafísica de la música los hertz de la música o sea siento que es un tiempo en el que la gente con visión que quiera cambiar el mundo es el momento de ser positivos de empoderar es lo que yo quiero hacer a través de mi música es lo que hablamos tú y yo de hacer con el grupo Cristian también hablando como de los dos universos en el mío pues obviamente musicalmente va por un lado pero yo noté a Chris a Mayan ahí también muy conectados en ese sentido de no había una pretensión no había un era simplemente disfrutar el presente y conectar con la gente ¿no? y no sé es algo muy fuerte creo que estoy digiriendo todo esto a partir de estos tiempos tan fuertes de guerra que estamos viviendo ya me siento aquí en el psicólogo oye y ahorita que decías eso la verdad a mí una de las cosas favoritas del show fue ver como cada momento o sea obviamente los momentos juntos son maravillosos pero me encantó como el momento de cada uno de ustedes inalcanzable tu amor empezar desde cero sálvame como que el que cada uno tuvo ese ese espacio y y poderlos ver brillar de esa manera independiente y luego como tan naturalmente se 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 unen ¿no? y existe esa magia automática pues fue fue increíble tú particularmente ahorita que estamos aquí tú y yo que increíble te salió inalcanzable de verdad mis respetos creo que hiciste un trabajo maravilloso así de que todos estábamos wow qué cool qué orgullo qué padre se salió increíble yo solo he visto comentarios maravillosos de los performances de cada uno de ustedes o sea y que tanta gente bueno o sea la gente no sabe todo o sea a nosotros bueno igual nos hubiera encantado que el show saliera perfecto y que no hubiera tenido ni un solo error y teníamos planeado ciertos visuales que no sirvieron en la tecnología la mera hora o sea muchas cosas ¿no? o que bueno nos hubiera encantado que que estuviera todo perfecto pero al fin y al cabo decíamos no importa lo que suceda que si al acorista le dio COVID que si al del metal le dio COVID que si esto que si el otro que si la computadora no sirvió que lo que haya sido era lograr hacer el show pese a todos los obstáculos y que saliera adelante y yo creo que como decíamos que era como escalar una montaña y lograrlo a lo mejor y ver que la gran mayoría de las personas les causó una sonrisa o sea obviamente pues tuvieron sus sus problemas o sea ya tenemos un reporte real de la compañía de Mobile Rider y de Universe desafortunadamente fueron como 1300 personas tengo aquí el número exacto 1274 personas que compraron su boleto de 25 dólares que les incluía gratis el after party porque era la promoción del RBD fan sale y y por razones técnicas no pudieron ver el after party créanos que nosotros no nos o sea somos los los primeros en ponernos tristes de que no haya salido perfecto pues el after party lo hicimos para ustedes fue una idea así de oye a los fans hay que incluirles en su boleto el after party la gran mayoría la gran mayoría lo pagó aparte y esos no tuvieron problema pero 1200 personas tuvieron un problema este pues ya ya le propusimos a Universe una manera en la que pueden ser compensados por eso porque no lo pudieron ver inmediatamente o sea obviamente pues lo vieron después en YouTube ya lo subimos al canal de 4pop este está ahí pero pero hay soluciones hay opciones o sea no queremos que nadie se quede en descontento a nosotros no nos interesa eso la razón principal de hacer este show era traer felicidad sonrisa si alguien no está contento porque no pudo ver el after party en ese momento y su boleto lo incluía o era un regalo de nosotros discúlpenos no era nuestra intención les vamos a tratar de compensar de una manera padre dándoles contenido exclusivo este dándoles acceso exclusivo vamos a rifar unos vestuarios con todos los que quieran y si tampoco les gusta quieren su reembolso también se los da Universe no pasa nada y entiendo perfectamente la sensación que puede generar eso para las personas que digo es un pequeño porcentaje de lo que la gente entró pero cualquiera me ha pasado en internet si algo no te pasa te frustras te sientes mal incluso te enojas con el mismo evento entonces como dices tú pues obviamente no es culpa de nadie son cosas que fallan a veces de tecnología y bueno obviamente o reembolsarles o como tú dices darle todas estas cuestiones pues sí darles todas estas cuestiones que dices tú de bueno todo lo que mencionaste básicamente bueno pero hay que reconocer o sea que la gente sepa que el 97% de la gente pudo entrar al show sin ningún problema perfectamente y bueno y calculando la cantidad de gente que se metió tuvimos un problema con el after party con 1274 personas entonces bueno perdónenos no es que nosotros estuviéramos ahí en una computadora viendo a ver o sea contratamos a la mejor compañía que pudimos encontrar en la faz de la tierra para hacer este para este tipo de cosas no la gente que pagó por el after party ninguno tuvo ese problema fue justo en un boleto hasta cuenta que cuando salió el RVD pre fan sale cuando se extendió así mucha gente dijo oye yo no lo pude comprar el 4 de octubre creo que esa venta duró como 3 días entonces mucha gente nos pidió que se extendiera entonces cuando se extendió esa venta pues hubo ahí una falla en el sistema y no leyó bien a la hora del stream que esos boletos tenían el after party incluido este fue el problema este les va a llegar un email de Universe nosotros ya tenemos el email de las 1200 personas les va a llegar un email de todos ustedes uno por uno se los van a contestar uno por uno les va a llegar un email de cero parecer exactamente con cuáles son sus opciones para que queden contentos todos aquí no hay ninguna intención más que dar felicidad es más algo súper padre Christopher que yo creo que podemos contar es que pues bueno visualmente ahora que tenemos nuestro show obviamente lo grabamos en vivo no salieron todas las cosas que tenemos planeadas entonces pues lo padre es que ahora estamos construyendo algo muy especial con lo que grabamos entonces vamos a lanzar poco a poco contenido y se van a sorprender del cómo está creciendo visualmente el show yo creo que el primer video lo vamos a tener listo en dos semanas máximo y lo vamos a lanzar y la gente lo va a poder ver y van a decir wow que increíble y eso a mí me da mucha emoción porque pues nos da como pues con una nueva conexión ¿no? eso también está bien padre está padre porque también cuando nosotros estábamos cantando no teníamos una idea de lo que de lo que realmente pasaría no obviamente no como lo vimos en ensayos nos pues tenemos una idea de cómo se iba a ver por todo por lo que ya tenemos planeado en el show pero ya cuando estás cantando no sabes si si en el green screen está flotando algún músico o si algo o si se nos te ve o algo son de las cosas que en vivo obviamente de repente pudieron haber habido errores pero pero como dices tú pulir eso y tal vez en donde visualizamos algo mucho más majestuoso tal vez ahorita es la oportunidad de recrear estas partes y con todo el behind the scenes que también tenemos armar algo especial para todos los seguidores para que puedan sumergirse todavía más y ver el completo o sea ver todos esos efectos que tal vez en vivo no se pudieron hacer pero que ahora se pueden recrear con el equipo para que tengan la visión que nosotros tuvimos desde un comienzo y todo ese behind también que puedan ser parte de lo que está ocurriendo detrás como cuando ves una película que se filmó en un green screen que se vio ahí en vivo pues en este caso que puedan ver un poquito lo que ocurrió detrás más allá del after party toda la parte que la gente no vio sí y luego también yo vi muchos comentarios de que por qué duró tanto el after party no había camerinos y bueno o sea con las condiciones en las que estábamos con las restricciones en las que estábamos del COVID y demás lo tuvimos que hacer ahí tal cual este como como se pudo si no no se podía hacer nada y la verdad pues fue un momento muy mágico o sea yo creo que no pudo haber habido mejor after party que el poder hablar así de pues de natural y de bonito y de orgánico o sea pues de creo que para todos que estábamos ahí fue el momento favorito o sea ver ver esa culminación de que guau se logró se logró la verdad que fue increíble poder terminar estar ahí platicando todos y como dices tú tal vez entrar a camerinos que a veces es lo que uno espera cuando estás un behind the scenes después de un concierto pues no podíamos ni movernos de un lado a otro tan fácilmente por la cuestión por todo el COVID todo lo que está pasando entonces pues realmente era ahí mostrarles ya cómo se ve todo con la pantalla verde y el gran equipo de músicos que al final fue todo un reto porque pues estábamos conservando distancia con los músicos digo si por mí fuera yo hubiera estado saltando de un lado a otro pero bueno en este caso les tuvimos que poner tapabocas de último momento este tuvimos que no poner ahí en el show a seis músicos que estuvieron ensayando con nosotros dos meses que ahora cuando vean los videos después de que fue el show los grabamos los grabamos ya este de manera pues segura donde no representaban un riesgo para nadie y cuando saquemos los videos o cuando puedan ver el show completo pues van a poder ver a los que hicieron los coros a los que hicieron los metales las trompetas a la orquesta sinfónica que estuvo ahí que nada más ahí la vieron en algunos cortos en Zárame y en Rebelde pero pues lo hicieron muchas cosas más y pues tuvimos que sacrificar varias ideas para que el show se llevara a cabo y bueno y virtualmente y en medio de una pandemia y un show que bueno al final pues oigan si ustedes supieran la cantidad de gente que lo vio y no porque hayan comprado un boleto y eso no nos importa había señales en YouTube en Twitch en Facebook en Twitter en todos lados transmitiendo el show pues digo ilegalmente porque no se debería de hacer pero bueno la música conecta y está bonito que se haya sido había una señal que nos reportaban que nos decían bájenla bájenla y nosotros ni la bajamos simplemente en esa de YouTube había 320 mil personas conectadas viéndola en una señal que alguien estaba transmitiendo pues ilegalmente pero qué padre era ver después esta cosa este Christopher y yo nos quedamos así muchas horas después del show y estábamos viendo ahí todos los los videos de la gente como se unieron tantas personas y veías así gente en fiestas de 6, 7 personas que que por la pandemia nunca se habían juntado y esta fue como una razón en la que convivieron y ponían sus pantallas vimos gente que wow la verdad qué bonito haber logrado eso yo con eso me voy con ver tanta gente que estuvo tan feliz esa noche o sea todos todos los dolores de cabeza el sufrimiento los retos lo que nos pasó lo que vivimos todo todo valió la pena por eso en mi punto de vista sí definitivamente valió la pena y creo que todo se resume a pues darle una esperanza a todos a todos los los seguidores que han estado siguiendo el revés tanto tiempo como te decía bueno en mi caso te puedo hablar de mi caso cerrar el ciclo con este gran concierto virtual en agradecimiento con todos los seguidores abierto como te decía la posibilidad si se abrieran fechas y se pudiera volver a tocar volver a pisar los escenarios en el 2021 a finales o 2022 no sabemos qué va a pasar con el mundo pues yo por lo personal en lo personal sí estaría dispuesto a hacerlo juntar a los demás y poder por lo menos hacernos conciertos clave en todo el mundo para cerrar ya de una vez por todas este ciclo como dices igual sumar a dulce en dado caso poncho quisiera de alguna manera y si no pues cerramos ahorita en el ciclo con esto pero yo creo que siempre existe la posibilidad de volver a hacer algo todos ya en vivo en un escenario creo que sería lo más mágico cerrar ahí el ciclo en muchos países ¿no crees? y yo por lo mientras pues a trabajar estoy ya creando ideas estoy aquí con el piano estoy estoy trabajando este disco ya sabes como estoy de loco ahora más que nunca metiéndome en la metafísica del sonido y y pues ahorita todos los proyectos actorales pues digamos ahorita no están en mi vida mi llamado me está llevando a hacer música y pues eso es lo que quiero hacer ahora bro y bueno mientras estoy haciendo mi disco y todo y si salen estos conciertos con el grupo yo feliz lo voy a hacer vivirá únicamente que durante muchos años yo dije no ya para mí se cerró ese ciclo pero yo creo que la madurez también te lleva a decir me voy a divertir voy a hacer esto con mis compañeros a pesar de que estoy como en otro proceso musical pero voy a hacer esto con mis compañeros y voy a divertirme y en estos tiempos porque son tiempos de guerra al final ¿no? en el sentido de que pues se siente se siente esta esta es una sensación como de posguerra porque la gente siente deprimida no pueden socializar están viendo cosas muy fuertes en el mundo entonces llevarles música y alegría a todos pues lo llena lo llena uno el alma también y la verdad yo quiero que que la gente sepa porque veo que preguntan mucho ¿qué es 4pop? y y 4pop representa mucho la amistad que tenemos entre nosotros ¿no? entre entre los 5 ustedes 4 artistas y yo creo que tenemos una conexión una amistad un entendimiento bien padre trabajamos juntos bien padre individualmente 4pop representa esa esa sociedad esa esa unión que hicimos entre nosotros 5 para poder llevar esto a cabo y para poder sacar todo lo que van a seguir viendo vamos a sacar el disco en vivo del show vamos a sacar el show lo van a poder ver en alguna plataforma este obviamente la casa de RBD siempre fue Televisa Televisa hará un especial de televisión con el show en su momento este o sea van a van a venir cosas que a lo mejor merchandise del show y de cosas o sea eso eso representa esa unión pero individualmente hay una conexión entre nosotros que pues nos une de por vida entonces Christopher y yo por ejemplo pues nos emociona hacer proyectos juntos nos emociona hacer cosas juntos él tiene un viaje musical este que compartimos compartimos muchas filosofías entonces sabes que cuando hagamos a uno de estos proyectos deberíamos de hacer algo así que también lo puedan ver y que puedan ver el proceso de algunos de los planes que tenemos eso estaría bien padre como compartirlo con la gente completamente estaría muy padre bro pues hay que seguir hay que conectarnos con la gente creo que lo que más te digo necesita la gente o no que necesiten pero que más buscan es este esta felicidad esta alegría en estos tiempos este empoderamiento estar conectados este tal vez podamos buscar maneras de seguirnos conectando con todos los seguidores así como lo estamos haciendo en Twitch tengo algunas ideas locas que estoy escribiendo ahí para más adelante luego les contaré pero creo que podemos pensar en posibilidades de poder seguir creando este bueno yo en el caso en el proyecto que no que estamos trabajando tú y yo cosas ahí creativamente juntos y muchas cosas y pues también de alguna manera ver si en algún futuro sumamos a Chris sumamos a Ani a Mai a Dul este a Poncho en algún sentido ¿no? y ver qué podemos hacer digo al final tenemos una gran relación todos y nos queremos mucho y siempre existe la posibilidad de hacer más cosas definitivo definitivo y y hay muchas experiencias que contar del show también o sea muchísimas muchas cosas que que bueno a lo mejor son parte del behind the scenes yo no sé qué tanto pudo capturar la cámara pero sí les puedo decir que había dos cámaras que estaban filmando todo el tiempo todo lo que sucedió todos los 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 problemas los retos y y las cosas divertidas que vivimos ¿no? entonces al final pues yo creo que hay mucho 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 que compartir ¿sabes qué estaba pensando Christopher? que hay que hay que sacar como tres sencillos antes de que salga el disco hasta cuenta la próxima semana sacar uno con el video del performance ya con los visuales así como dice reloaded después un mes después sacamos otra canción del en vivo con los visuales reloaded y ya después sacamos el disco completo todo y y y bueno yo creo que va a estar bien padre poder compartir y sería sería muy emocionante esa es una gran idea poder estar lanzando como los sencillos en vivo del show y ¿por qué no también ver por qué plataforma o dónde poder mostrarlo todo completo para que vean todo con el behind the scenes y puedan tener un tipo miniserie del concierto o ya sea una película de dos horas o que puedan ver todo el contenido todo lo que ocurrió ¿qué piensas ahí? Definitivo sí sí por supuesto hay que hacerlo hay que hacerlo así este yo creo que eso podría suceder hasta cuenta en marzo y que lo vean así completo y te digo además pues está el especial de tele que sucederá y que para que lo pueda ver todo México también es a lo mejor seguramente después lo pasarán en la tele en Brasil en Croacia en todos lados ¿no? o sea yo creo que tiene tiene mucha vida y y que sepan que ya estamos trabajando en cada canción tenemos como ustedes lo vieron o sea la interpretación que hicieron la música en vivo eso lo tenemos y lo tenemos ahí y podemos hacer maravillas alrededor de eso cada canción nos va a permitir crear un nuevo mundo ¿no? entonces yo creo que eso pues eso también nos da mucha creatividad y nos ilusiona que pues que hicimos algo que tiene mucho futuro que tiene mucho pues sí mucho camino definitivamente y es eso ¿no? no sabemos cuándo pueda volver a ocurrir un concierto de grupo como decíamos si se abren fechas y se puede tocar presencial en cada país pues yo creo que felices ¿no? y sumamos a los que quieran y en algún caso que no se pueda y por algo no se pueda porque no sabemos qué va a pasar en un futuro poder cerrar esto con un con un con un buen behind the scenes y con algo mágico que los seguidores puedan tener ahí que puedan accesar y verlo cuantas veces quieran con la visión completa que hemos tenido todos y y con esa historia que nos ha marcado oye ¿cuál fue tu canción favorita? mi canción favorita mira yo cuando lo vi después en repetición me gustó mucho me gustó mucho el performance de cada uno fíjate que lo sentí muy especial tanto la parte de May me dio mucho gusto verlos a todos porque vi una madurez en May a Cristian bien dio todo en el escenario a mí la versión que hicieron de Tu Amor me encantó la verdad se me hizo súper cool súper cool lo hizo muy bien Cristian muy dominada esa canción Annie también esa versión gospel la verdad lo hizo muy bien Annie pues siempre ha sido muy emocional Annie siempre es una pro siempre se entrega siente las canciones y envuelve tiene mucho poder escénico también entonces escuchar Sálvame como tú lo sabes Sálvame es uno de mis temas preferidos bueno Tu Amor también y escucharlos a todos en sus partes solistas me encantó creo que esa fue fue la parte que más me gustó obviamente es todas las partes de los shows Rebelde me gustó mucho la cuestión épica que se hizo solo quedarte en silencio volverla a cantar con todos fue de los temas que más me me remontó al pasado con RBD pero verlos a todos independientemente así observarlos vi a pues mis hermanos de tantos años ahora en una madurez musical pues mayor y ya pues muchos años después o sea fue algo muy bonito ver esas versiones la verdad que déjame conectar aquí en el celular para preguntarle a la gente cuál fue su canción favorita que nos digan cuál fue su canción favorita cuál fue su parte favorita también sabes yo vi yo vi mucho en social media que les encantó No Pares a mí me encantó ese momento también estuvo como que inalcanzable están diciendo mucho inalcanzable están diciendo obviamente están diciendo tu amor están diciendo besame sin miedo este tras de mí No Pares quedó increíble la verdad fue un momento muy no sé como que si se sentía la energía pues como que representó muy bien a Dulce y a Poncho y fue un momento orgánicamente muy especial la verdad No y además el reto que fue no fue fácil te acuerdas que yo hablaba contigo y decía cómo hacemos esta canción nuestra porque pues es una canción que Dulce cantó tantos años que hacerla de todos no fue algo fácil y después bueno yo en lo personal pensé bueno a ver olvídate de todo olvídate de las ideas que tienes de la canción y simplemente siéntela y ver qué sucede y fue de ahí yo creo que en equipo al estarla cantando con todos cuando fue fácil como conectar con eso y pues es una canción al final es una canción muy linda que la gente le gusta entonces pues espero que les haya gustado la versión por lo que estoy viendo aquí así muchísimo y hay que mandarle muchos saludos a Alice Stone que es una mujer además los arreglos quiero decirles que lo hizo una mujer este productora súper talentosa que vive en Los Ángeles se llama Alice Stone ella hizo No Pares ella hizo esa versión maravillosa de empezar desde cero para Maite y ella también hizo los arreglos de una canción que al final no pudimos hacer en el show en vivo pero después la grabamos que es la una sorpresa que pues también ya ahora tenemos que es algo entre Cristian Chávez y Christopher Uckerman que no pudo salir en el show este pero bueno ahí también la hizo Alice Stone y la van a poder ver en un futuro otra cosa que también está padre es eso que apoyan o sea no apoyamos sino tuvimos la suerte de que varias mujeres productoras trabajaron con nosotros Inalcanzable y Tu Amor que musicalmente la verdad son una obra de arte las hizo una mujer productora increíblemente talentosa que se llama Marian Ruzzi ella hizo esas dos canciones ella también hizo el arreglo de A Una y Algo y la verdad es que qué talento ojalá y Christopher en tu proyecto musical como solista podamos hacer algo con Marian porque porque guau qué buena química hicieron y salió la verdad súper pro súper súper pro definitivamente la verdad que ahora sí que las mujeres arriba hicieron un gran trabajo grandes productoras y me encantaría seguir trabajando con ellas sí sí bien padre ¿no? y entonces pues también agradecer a todos los productores a Aureo Vaqueiro que hizo este corazón que hizo Tras de mí este que hizo Nuestro Amor que que también fueron arreglos fantásticos y bueno y ya había arreglos fantásticos de esas canciones que habían hecho Armando Ávila y Carlos Lara anteriormente entonces se necesitaba pues bueno ahora sí que mucho talento para atreverse a hacer nuevos arreglos de estas canciones porque tenían una vara alta y creo que pues quedamos muy contentos Giorgio Torelli en dirección musical y produciendo arreglos súper bien Jorge D'Alessio que coprodujo con Giorgio que solo queda Tensilencio Revedle y Sálvame increíble trabajo o sea y además es bien padre tener el apoyo de gente así que quiere tanto el fenómeno ¿no? así Marichello y Jorge D'Alessio de verdad yo les agradezco el apoyo tan increíble que nos dieron que le dieron a Annie que le dieron al show que le dieron a todo porque fueron así como porristas de esto de una manera increíble y pues mucha gente pues no no podríamos ni nombrar a toda la gente que nos ayudó y nos apoyó o sea a todos todos los que fueron parte de esto de verdad gracias pero sobre todo gracias a todos los seguidores como les dice Christopher este que estuvieron ahí y que y pues que tienen la sensibilidad para para apreciar que lo hicimos de corazón que lo hicimos en circunstancias complejas con una sola intención o sea hacer una unión virtual enorme que se pudiera sentir esa energía perdón si no salieron las cosas perfectas nos hubiera encantado pero pero se hizo con un amor se hizo con esa intención y y la música habla por sí sola y yo creo que cuando salgan las canciones pues van a transmitir eso porque esa es la intención de todo y ojalá y eso se lo lleven en el alma todos porque no y agradecerles agradecerles a todos que de verdad fue fue algo increíble poder compartir con todos y pues saber qué nos depara el futuro estoy seguro que cosas muy muy buenas y yo espero que todo el mundo esté bien y ánimo hay que podarnos hay que estar felices no hay que dejarse no hay que dejarse caer ¿no? luego la gente ¿cómo le haces que sientes para estar positivo? y digo bueno en realidad creo que para mí lo que más me ha funcionado es hacer lo que me gusta ¿no? no se puede hacer la manera en la que me gustaría o a muchos en las que nos gustaría desenvolvernos en estos tiempos pero pues la inteligencia emocional estar tranquilos tener certeza y tener fe de que todo va a estar bien hay que tener más fe que miedo pienso que es que esa es la clave sí oye hay que apurarse con tu proyecto musical para que ya saques una canción pronto así en un mes ya rápido ya rápido sí la verdad que sí definitivamente ahorita estoy trabajando todos los días en ello bien lo sabes ya te tengo que mandar ahí unas cosas que estoy trabajando y ya ya platicaremos de todo a ver qué se nos va ocurriendo ahí tengo muchas ideas quiero volarme la barda son tiempos son tiempos de aire yo soy aire es nuestro tiempo de volarnos la barda creando y compartir oye sí no y la verdad la verdad que ahorita que estamos platicando tú y yo de esto te acuerdas que todo esto del Twitch inició como en un Instagram Live que tú y yo nos aventamos un día así de oye vamos a platicar de todo lo que estamos haciendo este es padre como como recordar ese momento y fueron pues fue todo nuestro año nosotros empezamos a trabajar en esto por ahí del 4 de julio o sea ya así como en forma ¿no? entonces julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre seis meses de horas imparables así de todo tipo de cosas que teníamos que hacer y deshacer para que esto sucediera y la verdad pues valió la pena valió la pena porque nos cambió la pandemia nos cambió el 2020 a todos los los que estuvimos involucrados y me incluyo a los que lo vieron a todos los fans como lo hayan visto aunque no hayan comprado un boleto y lo hayan visto en una señal el de Twitch también para ustedes era o sea y el que hayan podido recordar y revivir lo que RBD fue para todos nosotros desde un principio ese era el chiste y y tener una ilusión y Christopher y yo hablamos mucho de eso que que bonito se sintió ver esa alegría y después pasan los días y con todo lo que está pasando en el mundo de repente la gente se empieza a concentrar y en decir ay pero esto y esto no o sea todo mundo tiene obviamente derecho a opinión respetamos al 100% que haya gente que le guste o que no le guste pero al final esto es para crear para sumar para dar mensaje de unidad y y ojalá y podamos seguirlo haciendo y que todos nos nos ayuden a que la música siga hablando y siga prevaleciendo y siga conectando gente y dándole alegría al mundo que tanto lo necesita y como dice Cristo pero ojalá y de verdad nos podamos ver en un show presencial este con gente porque pues no es lo mismo nos dedicamos a los shows en vivo todos los que estamos aquí y y nos encanta y ha sido muy difícil ya más de un año sin sin conciertos entonces es fuerte para la industria pero tengo fe que vamos a encontrar maneras bueno podemos decir a la gente nosotros incluso tú ya hemos estado platicando seguramente seguiremos platicando toda la noche pero pero buscar buscar maneras de para mí para mí son tiempos de innovar no crisis oportunidad en el sentido de no hay que darse por vencido hay que seguir creando proyectos hay que ver las maneras de poder conectar musicalmente con la gente y también pues darle empleo a toda esa gente que que la está sufriendo mucho que la gente no sabe pero la industria todos esos ingenieros todos esos músicos que la están pasando muy duro porque no se puede tocar y creo que hay que empoderarnos hay que estar unidos hay que cuestionarnos y hay que pues eso hay que compartir hay que estar unidos unidos somos somos uno así es oye y Christopher y la verdad otra vez bravo por inalcanzable me encantaría tenerla aquí para para ponérselas a todos el video así pero pero bueno no este no está pero pero me emociona escucharla ya quiero que esté en Spotify ya pronto la van a poder escuchar en Spotify en Apple y en Amazon y en todas las las plataformas digitales este muy pronto sigan sigan el canal aquí en Twitch sigan a a todas las redes y a los perfiles también en Amazon Music porque Amazon Music conecta a Twitch este son la misma compañía entonces pues van a poder seguir todo lo que los planes que que tenemos y ahorita que hablábamos Christopher y yo de buscar una manera de de continuar con con esto para que vean el proceso de todo yo creo que yo creo que es una bonita manera porque nos quedan muchos meses pues ahora así de que un mundo muy loco donde no podemos vernos personalmente entonces pues por qué no verdad utilizar estas plataformas tan maravillosas para pues para estar conectados y pues gracias a todos los que se conectaron hoy de verdad que bueno que disfrutaron del show y pues a los que tuvieron algún problema bueno ya ya saben se pueden se van a comunicar con ustedes y se va a solucionar y darles algo más allá de lo que esperaban y pues qué gusto verte brother pues mucha fe ánimo este ha sido un ciclo hermoso y pues bueno pues mucha felicidad alegría y paz para todos y que todo va a salir muy bien tengan certeza de eso sí que sepan que Cristian y Maite están trabajando están grabando Anaísta este con su familia cuidando a sus hijos este estamos todos súper súper contentos y yo sé que cada uno de los cuatro lo vivió de una manera maravillosa y fue y fue increíble y nos vamos a seguir viendo aquí nos vamos a volver a conectar con todos este para seguirles platicando historias anécdotas y demás y esperemos que la próxima semana ya les anunciemos una fecha exacta de cuándo va a salir el primer video con visuales nuevos de la primera canción en vivo y y por ejemplo es es todas las personas que tuvieron algún problema se los vamos a enseñar primero en exclusiva para que también este se sientan especiales yo sé que no era el chiste pero les van a mandar un email y de verdad ojalá y y nos entiendan que que fue algo que estuvo fuera de nuestro control y y que más quisiéramos que no hubiera sucedido pero pero bueno buscaremos la manera de de compensarlos y y de seguir conectados este pues al final ustedes fueron la inspiración para hacer esto o sea que ya vieron el after party no lo vieron en el instante como debió de haber sucedido pero pues les vamos a dar muchas cosas más y si no están contentos con lo que les damos también van a poder tener otras opciones el chiste es que todos estén contentos super bro pues que gusto hablar contigo bro y a todos los seguidores pues tengan una excelente noche o madrugada depende de donde estén y pues se les quiere y muchas gracias por haber sido parte de esto oye y nos vemos tú y yo en estos días ¿no? para hay que platicar hay que platicar vale ya está pues muchas gracias gracias a todos a todas las personas que nos ayudaron a hacer este Twitch posible que no nunca han conocido pero estás por ahí escuchándonos nunca han conocido a Fero pero Fero anda por aquí atrás de nosotros este ayudándonos a hacer este stream y ha estado en todos menos en uno que nos tuvo que cambiar por alguien más no, no es cierto pero y a Twitch también gracias a Twitch por hacer esto posible muchas gracias sí muchas gracias gracias a todos y nos vemos quizá el próximo martes ¿verdad? quién sabe bye brother love you bye bro gracias a todos gracias a todos